Tú y yo solitos Tú y yo solitos La camiseta no me des Pare sinones Déjame acariciarte con mis guantes de colores Quítate la camiseta no me des Pare sinones Déjame acariciarte con mis guantes de colores Por el universo de tus curvas voy Conquistando cada poro de tu piel No me pidas una tregua Ahora que mis guantes probaron tu miel Quítate la camiseta no me des Pare sinones Déjame acariciarte con mis guantes de colores Quítate la camiseta no me des Pare sinones Déjame acariciarte con mis guantes de colores Quítate la camiseta no me des Pare sinones Déjame acariciarte con mis guantes de colores Quítate la camiseta no me des Pare sinones Déjame acariciarte con mis guantes de colores Quítate la camiseta no me des aparecidas no eres, déjame acariciarte con mis guantes de colores mítate la camiseta no eres, aparecidas no eres, que con mis guantes de colores